Muy buenas a todos y seguimos aquí con PINE Que lo tenemos un poquito abandonadito Pero bueno, ya me voy a poner otra vez al día de nuevo Aunque ahora os comento que esta semanita estaré unos cuantos días fuera Os he dejado grabados unos cuantos capítulillos Así que no nos falte de nada esta semanita Y ya veremos la semana que viene que haga cuando vuelva De momento tenemos unas cuantas misiones Y recordáis después de la reunión que tuvimos con todos así Con todos estos muchachos que quieren reunir la paz para descubrir todo el desatino Por dentro de todo eso teníamos una misión que era Explorar la cueva de los cocodrilos Para ver su parte de la historia Descubrirla Y esta era la cueva de iniciación Teníamos que pasarla para poder hablar con ellos Y que nos explicaran un poquito sus cosas Así que he descubierto donde está la cueva Bueno pues entramos en la cueva Y ojito todos los que hay Bueno, 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 bueno A ver yo me imagino que si pongo aquí un explosivo Podré pasar por lo que se ve por arriba Y no me hará falta cargármelos a todos Pero a que hemos venido Bueno, en primer lugar vamos a ponernos Oh, oh, la que se va a liar aquí Voy a pillar como Aquí va, aquí va este objeto Ahí Este no 64 flechas Bueno, pues si tenemos 64 flechas vamos a hacer una cosa Venga, venid, venid A ver Venga, vamos ¿No venís? Si son unos miedicas Toma Uh, uh, uh Ojo que siguen todos vivos Bueno, espérate que lo mismo se me lía Espérate que lo mismo se me lía Bueno, 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 bueno Si, 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 venga, otro menos Vuelva Vale, si, se me va a liar, se me va a liar Pero no pasa nada No pasa nada Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Vamos Tú pilla Vamos a abrirnos la escapatoria por la izquierda Ojo Vale, 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 vale Se nos juntan, eh Se nos lía, se nos lía Se nos lía esto Vale, vale, calma, 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 calma Un momento, cómete No me ven, se piensan que me he ido No, no Pero yo creo, yo creo que voy a hacer una cosa Limpio a este Salimos por aquí Ole, 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 ole Cogemos esto, cogemos esto Vale, vale, vale Eso es fácil, eh Soy, sí, sí No vale, es para Uy, ha fallado A ver Por aquí Tú muertes, ya estás muerto Otro por aquí Se atajan entre ellos Otro menos Y otro menos Y ahora a hincharnos A coger boti Vale, ala Pues si parecía esto Iba a ser más complicado Y ha resultado ser quieto, eh Y nos vamos a llevar Un montón de muslitos Que nos van a venir muy bien Para coger energía Ole Nada, tranquilos Ya estoy yo aquí Para estas cosas Y me voy a llevar esto Que no hace falta Ni que lo sepa Bolsa llena Voy a alejar un poco Que veo ahí hay unos olipados Tú, despierta Atento Atentos Tres, dos, uno Qué poquito les he quitado, ¿no? Venid, venid Vamos, chicos Vamos, chicos No, desde ahí no llegas Vamos Un pasito para adelante Un pasito para adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Reventón Un pasito para adelante Un pasito para adelante No tanto Vale, vamos a hacer una cosa Ahí vamos ¡Pam! 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 ¡Curre, curre, curre! No, no, no ¡Curre, curre, curre, curre! Que no hemos hecho Ni cosquillas Vale, necesito comer Algo de energía Eh, come esto De vida, un poquito de energía Con otra cosa Un bolito de estos Vale, 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 vale Ahora sí En tres Dos ¡Uno! ¡No! ¡No golpes! ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Uy! Que saltando no va No, no, no Calma, calma, calma ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! Fallamos Le engañamos ¡Y le damos! ¡Sí, señor! Increíble Dios Me acabo de limpiar toda la hueva ¡Vamos! Mi bolsa llena, ¿no? Ah, pues no Ya tengo más parques ¡Vámonos! Increíble Increíble No sé si encender las antorchas Porque realmente vemos bien Pero bueno, ahí vamos ¡Vámonos! Y vamos a comer un bolito Por la vida, no por otra cosa Vale, seguro que hay aquí algún secretito ¡Ojo! ¡Vaya de sangre! Esta debe ser la valla de sangre ¡Qué planta tan rara! Nunca he visto la luz del día Pero a madurar Deberían llevársela del... Al sumo chamán Debería llevársela al sumo chamán Al sumo chamán deberían llevársela Ok Pilla flechas Que hemos gastado muchas Bolsa de no sé qué Pilla flecha Pilla flecha Sí, sí, sí Las flechas son buenas, chavales Para meterse delante los dientes Vale, pues vamos a subir por aquí arriba Vamos encendiendo las torchas Y así vengo mejor Y el camino Antorcheado es el camino Mucho salto Pero no has dado a nada Lo sabes, ¿no? Venga, ¿qué más? Bolsa llena, ¿no? Ahí está Vale 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 Nos gustan las flechas Gratis Gratis Somos de flechas Muy gratis Gratis Todo lo gratis Es bueno Recuerden Vale Pues ahora saltamos por aquí abajo Y esta debe ser la salida de la cueva Bueno, pues fácil y sencillo Para toda la familia Coges una vallita Te matas a cuatro monstruos Y tiras para adelante Vale Ahora tenemos que ir a hablar Con el chamán Tiene pintada de que sí, ¿eh? De que ya hemos salido Vale Ahora tendríamos que ir a hablar Con el chamán, ¿no? Encuentra al sumo chamán La prueba del guerrero Vale Yo creo que Pues están cambiando, ¿eh? Mira Estos eran los croques Pero ya no son los croques Porque O eran otros Y ahora son los croques ¿Sólo con estos? ¿Los líters? ¿Quiénes son los líters? Bueno, 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 bueno Los croques Vamos a irnos al campamento este de los croques Que tiene pinta De ser el bueno, ¿vale? El grandote No, no, no Sí, sí Hasta luego, crack No sé quién era Pero no queremos nada con él Vamos a buscar al chamán De los croques Que sinceramente Ya no recuerdo Dónde estaba Aquí Con esto estamos en neutral, ¿eh? Crack Tú Tú no eres Tú no eres Tú no ¿Por qué me sale punto súper chico? No sé si es la que todo el mundo Está haciendo básicamente La misma llave De albarame Alpavare Alpavare No sé qué ¿Qué os pasa? No tengo claro Que todos en esta isla Salen de calle humanos Deambulando de nuevo No, no Que eso me ha quedado clarísimo Vale Necesitamos Cosas contradictorias Ya Bueno, pues te voy a contar Una cosa contradictoria ¿Vale? Necesito cosas No, estos son recolectores Quiero de mercaderes Necesito de mercaderes Vale Así que ¿Qué me he comido? No te comas cosas Te coméis Venga Necesitamos ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué era eso? Me van a atacar tu cristo, ¿no? Oh, que son las explosivas ¡Loco! Madre mía Que casi me cargo el chiringuito Y la liamos parda Vale, vale Perdón, perdón Perdón Que no, no Perdón, perdón Que no quería yo De verdad Vamos a buscar Bueno, pues estamos Encontrando una zona nueva Por estos lares Nunca hemos estado De hecho ¿Cómo vamos con esta gente? Con los mordisquitos Estamos neutrales Vale, vale, vale Vale, estamos ya en una zona nueva Se me acaba de desbloquear Todo esto de aquí Y parece todo pantanoso Y demás Aquí tiene pinta de haber Algo secreto Ya veremos si merece la pena Que sea tan secreto Y por aquí Pues cogeremos cosas nuevas Seguramente De momento vamos a hablar Con los crockers Vamos a buscar a su chamán Le daremos la valla sangre Ojo Ojo torre, ¿no? Esta torre parece abandonada ¿No habrá acertado A decirme dónde está El viejo croco? Vale, he visto un zorro por ahí Vamos a mantenerlo No sé si es un zorro O es de los otros De los lagartos Es un zorro, vale De momento vamos a meternos aquí Que no quiero historias Costas húmedas Nueva área Venga, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Porque de momento Lo que hay por aquí Es que trepa para arriba Vale, vamos a ver Deja de molestar Mira que sabía yo Que me iba a dar por saco Vale, que suba Déjame empaje Te enchufo, carachuflo Vale, vamos a ponernos Bueno, tengo mucha fecha Venga Bueno, también puedo darle Un castañazo Vale, perfecto ¡Vamos! Nueva comida Champi de... Champi Ya está el otro Dando por saco Bolsa llena Bolsa llena Sholfido Es que... Es que... A que bajo A que me hace bajar Mira, como me hagas bajar Es que al final bajo Es que al final bajo Y le reviento Venga A ver... Uh Sí, sí Ahora te saludo A ver Me cuentan lo tuyo Bajo Le reviento Si no se ha ido Y continuamos con nuestras vidas Venga ¿Qué pasa chaval? Cuéntame tu vida ¿Qué pasó con vosotros? Tú debes de ser Hugh Ay Percibo a un guerrero En ciernes En ciernes no Aquí contigo A tu lado ¿Cómo has? Todo el mundo me conoce Soy popular Macho Sé a qué has venido Joven humano El camino que te espera Podrá Prueba tus habilidades De guerrero Supongo que no tengo elección Necesito saber Todo lo posible Sobre el des... Seguir informando Estás buscando Seguir información Estás buscando Y yo estoy a punto De descubrir Cómo recuperarla Pero tendrás que ayudarme A ver con más claridad ¿Qué quieres? ¿Que tenga un castañazo En la cabeza? Deberías buscar A la bestia oscura Puesto que su ojo Es el que mejor ve ¿Waa? Suena divertido Sí, ¿verdad? No lo es Te marcaré su ubicación En el mapa Usa este cebo Para atraer a la bestia Tengo el inventario Y ya te lo digo Tráeme un ojo Y encontraremos La respuesta rápidamente Pues me ha dado la comida Un té lleno Uy, espera Iba a bajar a... Bajar toda leche ¿Qué vas a comer? ¡La madre que me...! ¿Será hijo de...? Su papá y su mamá ¡La! Cómete un burlo Cómete un burlo Que vas a flipar O sea... Es que, claro Son explosiones de rango ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Papanata! ¡Tírame cosas! ¡Tírame cosas! Que te reviento Que me da igual Dios, no sé dónde estás Pero te voy a inflar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Que te voy a inflar ¡No huyas! No, no, no No vas a ir a ningún lado Ven aquí Tírame cosas Sí, cuírate ¡Toma! Dios, reventado ¡Dale, Dash! ¡Dale más! ¡Dale! ¡No! ¡Qué electrocuter! Madre que le trajo La que me ha liado Es que, es que, eh Cómete uno de estos Que temo a muchos Vale Ya está Ya está Ya pasa Ya Ya se me ha pasado el calentón Que me ha Me ha enfadado El bicho me ha enfadado ¿Ves? El zorrito Pues es lo que tiene Bueno, a ver Vamos a ver La ubicación Vale, justo abajo y a la derecha Me sale en el mapa Me sale en el minimapa Vale El mapa ya lo hemos visto En el minimapa es lo que yo digo Otro no Por favor ¿Ves? Y cuando os ponéis pesados Toma Por mi no Toma He escuchado otro por ahí, eh ¿Más? ¿Queréis más? Vais aquí ¿Cómo te duele, eh? Que te den en el careto ¡Hala! Ya está Ya me ocupa Insignia, insignia, insignia Esta es la insignia que yo quiero Bolsa llena Bolsa llena Para tu Para ti Bolsa de comerciante Vamos a ver ¿Puedo fabricarme? Tengo para fabricar Este pedazo de escudo ¿Puedo fabricármelo ya? Porque el escudo que tenemos equipado Se supone que es de Puf, chaves Hala, fabricate Hala, fabricate nuevo escudo Venga, hala El tirón Eso es Ahora ya nos lo equipamos Equipo, equipo Equipar objeto Perfecto Y tenemos un mega escudo Y coge la insignia Vale, que me interesa más Que casi todo lo otro Los huesos no puedo llevarlo La madera sí Vámonos de aquí Que viene más gente Debe estar subpoblado Por aquí cerca Así que vámonos Vamos a encontrar a la bestia Y después de encontrar a la bestia Yo creo que ya Para el siguiente capítulo Nos iremos Nos iremos a buscar La respuesta del hombrecillo Venga, ahí Eso Iros para allá Y entretenemos a la gente Con lo de la bestia Es la bestia, eh Esto Da mucha energía Vale Bueno, pues Vamos a poner el cebo Y a ver Que bestia sale Escucha, vale Que es de fuego Vale Es de fuego Pero vas a pillar igual ¿No? Vamos En los piñotes Abre la boca Eso es Y a Muy bien Vale Eso es Eso es Muy bien Perfecto Vamos Vamos Ahí lo tengo Ahí lo tengo Madre mía Ay, di A Patata Muy bien Cuidado ahora Que se pone tenso Toma Quieto, quieto, quieto ahí Venga Venga Por tu comidita Venga Y la última El piño de cetro Di patata Muy bien Pues nada Fácil Ojo de la bestia Vale, lo tenemos ¿Y dónde habrá salido esta bestiaca? Esta bestiaca, niño ¿Me llevo la comida? Uf, chaval Peces poquitos Nada, nada Vámonos Vámonos a hablar Que no da tiempo todavía Venga Casi muy rápida la cosa Pensé que se iba a complicar Pero no Ha sido bastante rapidita Así que nos vamos No me entretengo con nada Vámonos Bueno, pues ya estamos aquí O a ti también Vamos a ver que nos dice Rápido humano Dame el ojo Antes de que pierda la pulsación Lo veo Buscas La importantísima Estaca de hueso Burdo Para prendas ¿Estás seguro de que busco eso? ¿Una estaca? Efectivamente ¿Estás seguro? Mira Soy un chamán No un psicólogo Ya te lo acabo después En caso de la capital Croco tiene la estaca Con hueso burdo Para prendas Siempre ha sido Un objeto importante Para ellos Así que no te será fácil Hacerte con ella O sea que se la tengo que quitar Al jefe Le reviento El jefe tendrá que Desaparecer ¿Ves? Al final Es que le reviento Tú como futuro guerrero Tendrás que desafiarlo A un combate Como eres muy débil Deberías plantearte usar Esta Bandeja de carne Envenenada Encontrará los ingredientes Abajo Si es que no has saltado Ya a mi guarida Si es que no has saltado Ya a mi guarida Si Me he comido unos cuantos Gracias Mucha mano Muchos subestiman Tus habilidades Pero yo veo Un guerrero fuerte Deberían tener cuidado contigo Me pondré en marcha Tengo que meditar Tranquilamente O sea que le vamos a envenenar Para poder dar una paliza Si no No hay tu tía ¿No? Es que yo paso de envenenarle Que yo le inflo ¿Eh? Que le inflo Vamos a ver En primer lugar Vamos a ver Que necesitamos Para fabricar La bandeja de carne envenenada Necesitamos Carne de alpafante Dos berenjenas Y un huevo nubesco Claro El problema es que tengo aquí La bolsa más llena Que Y la bolsa llena de colores Vale Vamos a ver Pues esto por ejemplo Lo puedo dejar caer Ya tengo un hueco Para la carne Vale Ahora necesito dejar Otro hueco Vamos a dejar Esto Que tengo dos Guardar la berenjena Y vamos a dejar Venga Venga La insignia de comenzante Vamos a coger El huevo Vamos a fabricarlo Y la vuelvo a recoger Todo Cojo esto Lo fabrico Ya tengo uno Y ya puedo coger El resto de cosas Que he tirado Perfecto Ahora sí ¿Ves tú como sí? Vale Pues ya tengo todo esto preparado Todo listo Así que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Nos enfrentaremos Al jefe De los cocodrilos Conseguiremos Envenenarle primero Nos dará una paliza Hay que verlo Hay que verlo Adiós Chau 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 chau